que los internos del programa Orquestando del Establecimiento Penitenciario Sarita Colonia unieron sus talentos y compartieron escenario con íconos de la salsa. Ellos se sumaron a la celebración del aniversario del Callao. Veamos. Hildemaro, Moncho Rivera, el gran Viti Ruiz y los hermanos Moreno llegaron al establecimiento penitenciario Sarita Colonial del Callao para juntar sus voces y compartir escenario ofreciendo un concierto de música salsa con los internos del programa Orquestando. En el escenario se pudo ver a los internos del programa dando muestras de todo lo aprendido, tocar instrumentos musicales y leer partituras. El programa también incluye interpretación vocal e instrumental, lectura y escritura musical, así como escucha y apreciación musical. De esta manera, Orquestando representa una oportunidad y es un espacio para que los internos desarrollen sus capacidades artísticas y potencien su reinserción social en beneficio de ellos, sus familias y la sociedad. Y lo más grande, compartiendo con gente que se ha sabido superar. Felicidades a todos los padres por su superación. Sumándose a la celebración del 197 aniversario del Callao, cada uno de los artistas deleitaron con sus conocidas y entrañables interpretaciones. Salir adelante es posible, es lo que se les remarcó a los internos presentes, quienes estuvieron deleitándose con el concierto, aplaudiendo y haciendo coro a cada una de las interpretaciones de sus ídolos de la salsa. ¡Más, yeah! ¡Ну, chivón, chivón! ¡No,ía, noía! ¡Pinki! ¡R было 3! ¡Incd